Conmoción ha causado en la comunidad del Corregimiento del Centro la circulación de un panfleto atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el documento se declaran objetivo militar a varios líderes sociales y sindicales de este sector rural de la ciudad. Las autodefensas gaitanistas de Colombia afirman en el escrito que estas personas son amenazadas por supuestamente obstaculizar procesos de contratación laboral. Sobre este caso, las autoridades aún no se han pronunciado de manera oficial ni se conoce aún la veracidad de lo escrito en este documento. Sin embargo, esto ha generado nerviosismo en quienes han sido nombrados en este panfleto. Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades.